A la cuenta de tres empezamos a tumbar cabezas ¿Cuál es? Una, dos, tres ¡Órale vergas! ¡Dale, dale! ¡Tumben cabezas! ¡Tumben cabezas! ¡Tumben cabezas! ¡Tumben cabezas! ¡Tumben cabezas! ¡Tumben cabezas! La cocina... ¡Tumben cabezas! ¡Tumben cabezas! ¡Tumben cabezas! ¡Tumben cabezas! ¡Tumben cabezas! ¡Vamos! 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 ¡Tumben cabezas! ¡Tumben cabezas! ¡Listo! ¡Tengo todas! ¡Ya tengo todas! ¡Ya tengo todas! ¡Ya tengo todas! ¡Ya tengo todas! ¡Tengo todas! ¡Tengo todas! ¿Ya están todas? ¿Qué pipila? ¿Qué pipila? Hola, buenas tardes, señores ¿Pero qué les pasó? ¿La rulona? Pero qué hostia, tío ¿Pero qué está pasando acá? ¿Por qué no se activó la canción? Vengo vendiendo Vengo vendiendo tamales, tamales Los de ricos eran cinco en el centro, güey Sabrositos Eran cinco en el centro de ricos, güey Yo le chingué la cabeza a todos los míos ¿Te me ayudó? Todos los míos De hackeo, mamá Güey, qué pifila De dulce y de mole Afuera también hay Afuera no hay nada Hola, compas, ¿cómo están, amigos? Afuera del mapa no hay manzanoide, ¿cómo te va? Bien, gracias Y a ti, amigo Muy bien, tengo un muy buen día Muy buen día, muy buen Pero los que están afuera no tienen cabezas, cholos Los que están afuera del mapa no tienen cabeza ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo llego a subir los putos Puta vida No, güey, llegué desde hace rato El que está atorado El que está atorado, no puede ser Ahorita, me voy a bañar Laxito, vale, verga Por chingo Parque, parque, parque Pelana, 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 pelana No, la ventana Neta tus pendejadas, manzanoide Ya, güey, déjate llorando, güey Cagas, pendejo, cagas Voy a jalar a todos el Skype, güey Pero a mí hay dos downs de HIV, ven, papá Güey, ven, me atoré, güey No me podía ni mover Ahí está No, espérate Ya me acordé, güey Creo que había un maniquí en un techo, güey Rápido, busca No, no, no puede ser Si nos da tiempo Todavía queda, todavía queda Revivame Ya vieron que Que la saca cuerpo de él y te valen dos pesos Está bien, güey ¡Ca madre! Ahora sí, ahora sí Reviveme, reviveme, revive ¡Reviveme, verga! Ahí voy, ahí voy, ahí voy A la pere, agárrenle malzamo No, vale Yo no lo agarré, yo no lo agarré Güey, te juro que Creo que había un maniquí en un techo Búsquenle, 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 búsquenle Búsquenle, búsquenle Un maniquí en un techo Búsquenle, búsquenle Un maniquí en un techo Chabelos Tenemos mala suerte No logramos activar la segunda canción Bueno Ya ponemos el reloj Vale, camote Bueno, tenemos un último intento Y es activar la canción del 115 ¿Cuánto va? El relojito ¿En qué va el reloj? ¿En qué va el reloj? No sé, estoy acá en el otro patio Patio de mi casa Está en el 3 Ah, todavía faltan, vergo Hay que matar un montón de zombies todavía, güey Sí, sí Mi reino por el Paka Punch ¡Mierda que estoy OP! ¿Dónde está el Paka Punch? Eh, no, no, todavía no Todavía no, todavía no, todavía no, no llegó Dije mi reino Porque todavía no llegó Pendejo Güey, estoy triste, güey Estoy triste, cabrón Te juro que estoy triste No puede ser que no No hayamos logrado activar la canción, güey Resting, pepperoni, segunda canción Sí, Resting, pepperoni, la segunda canción, güey Ahorita, ahorita me... Ah, puta madre, ahorita que compré balas, cabrón Mi hijo me da copa de puto Max, amo Hoy no es el día de Gide, güey Ay, no estudié Ah, ¿really? Anda, anda a otro lado, viste, yo les doy vueltas Yo les doy vueltas Dale, dale Yo les doy la vuelta Por acá Dejan mi culos Creo que ellos, tengo todos No, 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 no Estuve matando, estuve matando, güey Estuve matando Tú tranquilo Estuve matando Mejor voy con la Raygan en el mano No te mueras, no te mueras Plox Amarme A todos los zombies que yo pueda, güey Amarme, am potassium Uuu, papá Ahor Llegué pero de puro De puro Ojeté O sea Dios Estoy demasiado , pues soy el carry Conseguiente Este ¿Quién agarro? ¿Quién no fujese? ¿Quién agarró el bendito Perk? ¿Quién agarró el que estaba en la puerta? Ah, ese no Ay, güey, ¿Quién agarró el que Estaba en la puerta, güey? Ay, güey Así jamás vamos a poder activar la pinche Tercera canción, vale, verga Ay, güey No, güey, con ustedes no No se puede jugar, cabrón No, me acabo de ver que la pinche Puerta está comprada y agarraron el pinche Drog, güey Ay, güey Eso fue rico, cabrón Eso fue pinche rico, pero no dice nada No, mami, güey Señores, puro GG Puro GG es esta madre Pero no estamos bien, por lo menos Tenemos salud Tenemos salud, exactamente Tenemos salud No, vale Encamote, güey No, güey, no, no Me voy a dar un pinche tiro, cabrón Un pinche tiro No, brisco No, güey, esto ya fue pinche No, güey No voy a jugar con ustedes, verga Son malísimos Son incarriables Son incarriables para ser una puta triple easter egg musical, cabrón No, no nos pueden contratar en mi vida A ver chavuelos, alguien que busque easter egg musical de Nooktown Zombies De las cabezas Que cheque si los maniquis que hicimos estaban bien o si hay alguno que no contamos Fue por eso Ah bueno GG tras GG Vamos a llegar al rondo 25 y hasta ahi lo dejamos Porque no hambre wey, ustedes no No, no nos sales Mister por favor Mister Ah Mister El de Gregg, Gregg no tiene video Sabes que tu chiste no tuvo efecto porque se que Gregg no existia en Black Ops 2 como Zombies Gregg era un pobre diablo en ese entonces Fue lo que no hace nadie Opa Ela Bueno caliente Estamos cerdotes Solo cuesta Somos unos expertos Somos unos expertos Somos unos expertos GG Allí son mi lado To fail Mexico strikes again Ay Dios mío Güey, no puedo creer lo que acaban de ver mis ojos Científicos, militares Dios, de verdad Somos unos científicos No, 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 no No, 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 no No puedo creer que haya sido el del error Güey El coco El coco no es el coco Qué horror No, qué horror Bueno, roturrón va a 25 Roturrón va a 25 Ya no Algo vamos a hacer, algo vamos a hacer hoy Por lo menos Activamos los ositos O sea, eso es lo más OP que hicimos el día de hoy, señor Activamos los pinches ositos, güey No hay nadie más OP que nosotros De hecho, o sea, busquen ahora mismo El reto es buscar que haya otro stream Que hagan activar los ositos en Nuketown En Twitch en este momento Algo Ninguna otra persona va a estar en Nuketown Ninguna otra persona va a estar en Nuketown Somos los únicos en Twitch Ese cabrón se puso a través de sus pinches claims Para que si llegaba alguien se muriera ¿Viene algo? ¿Viene algo? ¿Viene un perk? ¿O viene el pack-a-punch? ¿Viene el pack-a-punch? Viene, 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 viene Viene al centro, al centro Al centro va a caer Al centro va a caer Al centro va a caer Cae, 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 cae Ah, cae, cae, cae Ok, ok Es ese Quick Revive Voy por Quick Revive Puta madre, cabrón Ok Tengo un insta-kill Así, ahora la agarro Ahora Dispara, pendejo Ah, puta, le dicen dispara, cabrón, y no lo hace Le dicen B, va, le dicen, no compro su MP, compro MP Esos son ricos Se la maman Cállense Wey, señores, esto es lo más triste que puede haber pasado No, definitivamente Tienen que entender que nadie es perfecto en la vida La perfección no existe Sí, por favor, discúlpenme, discúlpenme Mea culpa, mea culpa, mea culpa No, pate, pate, pate No mames, cabrón Estaba buscando para donde correr, cabrón Y simplemente me puse a correr hasta que corría esta mamada, wey Wey, no mames, lo sentí peligroso, wey ¿Y cómo sabe la canción de otro? La canción de otro de tus videos La verdad no tengo idea porque no me sé Es una canción, este, de SoundCloud No, no SoundCloud, Epidemic Music Se llama Garut Sandstorm